¿Qué es la comida? 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 ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? el 50% de descuento. ¿Contento Andrés ahí terminando? Vale el 50%. Vale, mire, bueno, acá ya estamos terminando también. Y una cosa que notamos, que notó Andrés, la verdad, es que el lugar está vacío. O sea, somos los únicos y uno pensaría, ok, 50% de descuento, la gente viene a aprovechar. Pero no. Pero no, yo recuerdo la semana, la primera semana que entró en vigor este programa, fui a un McDonald's y había bastante gente. Pero acá, la verdad, vacío, vacío, vacío. Habrá que ver cómo se ve en otros lugares. Nosotros vamos a seguir viniendo. Fue la emoción del principio, ¿no? Como que, ah, 50%. Claro, fue como la emoción del principio, es verdad. Pero nosotros seguimos emocionados. Estamos al frente de un pub. ¿Y por qué? Porque les quiero comentar que si bien muchas cadenas de pubs están adheridos, no cuentan las bebidas alcohólicas. Eso es mala noticia para muchos. Pero bueno, se entiende que no es el propósito. Nada de Fernet. Nada de Fernet, como dice Andrés. Se entiende que no es el propósito. Y me olvidé de decirles, máximo 10 libras de descuento. Es decir, que si consumimos 30, nos van a descontar solamente 10 libras, ¿ok? ¿Cómo has recibido las noticias? ¿Estás feliz? Sí, hombre, creo que ha sido muy bueno. Obviamente, como, durante el lockdown, a muchos pequeños negocios estamos enfrugando y no podemos abrir. Y creo que es perfecto. Creo que muchos pequeños negocios, restaurantes y barras y demás se han entrado con esto. Eso ha significado que muchas personas puedan ir y ayudar a los negocios a volver a la tierra, realmente. Pero ha sido muy bueno para nosotros. Hemos visto muchas diferencias. ¿Has visto menos gente durante los semanas? Porque están esperando por el martes o el martes? Un poco, un poco. Pero creo que muchas personas son muy felices de volver a pagar por el precio. Si saben que van a tener buen servicio, buen café, buen comida, especialmente, creo que van a volver. ¿Qué piensas de las grandes cambios? ¿Vos están en este esquema, como McDonald's o Burger King? Sí, obviamente, todos van a ir a comprar hamburguesas y frías y demás por el 50% de off. Eso es normal. Lo que he hecho de mi mismo. Pero, sí, es para ellos. Si quieren estar en el barrio, estarán en el barrio. Pero para nosotros, obviamente, es un pequeño negocio. Queremos tratar de atrapar a muchas personas durante la semana y incluso en las semanas también. Pero creo que el martes o martes o martes las personas van a salir y van a probar nuevos lugares porque es el 50% de off. También ayudan a ellos. Pero luego, queremos intentar mantenerlos a venir el resto de la semana y en las semanas también. Ahora vamos a ir a otro lugar de comida rápida, a McDonald's, porque tengo entendido que el sistema acá es un poquito distinto, diverso al de Burger King. Así que, como vamos a ir a un lugar cerrado, protección y vamos. Bueno, miren, ya tenemos el descuento en la pantalla que nos avisa. Así que vamos a... Y, chino, obviamente, vamos a ver cómo es el sistema acá. Ah, estamos en hora de desayuno. Bueno, vamos a ver con desayuno un bacon, egg, muffin, por ejemplo. Vamos a ponerle un poquito de manzana. Un té, por ejemplo. A ver, esto no es muy importante. La idea es ver cómo es el sistema. Miren, el precio ahora es $3.79 y cuando vamos a ver nuestra orden nos pregunta cuántas personas somos. Vamos a poner solamente que soy yo, por ejemplo. Y ahí nos dice que estamos ahorrando dinero y que tenemos un 50% de descuento. ¿Esta es la donación? ¿Esta es? No nos dejaron filmar, no sé por qué, pero Andrés ahí medio escondida filmó un poco el descuento, como lo vieron. También le sacó una foto con el celular por las dudas. Así es el sistema, básicamente el descuento es automático, eso está bueno. He ido a otro McDonald's donde tenés que asignarte un número de mesa vos mismo, decir en qué mesa vas a comer y ahí te llevan el pedido. Pero este al ser pequeño, tal vez no, pero sepan eso, el descuento se aplica automáticamente. Ahora venimos a un restaurante muy conocido, Preto, que por 10.95 nos hace un rodicio, es decir, carne ilimitada por todo lo que queramos, un lugar brasilero, pero hoy por 5 libras nos vamos a llevar toda la carne que queramos. Así que, vamos. Y así está quedando el plato vacío, vacío. ¿Cómo estuvo todo ahí Andrés? Andrés, sigue comiendo y Meli también, acá que se sumó, no apareciste todavía Meli, así que un saludito. ¿Cómo andás? También ha comido, rico, rico, rico. Este ha sido el 50% de descuento, súper, súper barato. Y le hago una pregunta a Meli, que no apareciste todavía, vos como consumidora, tenés que salir a comer el fin de semana, ¿esperarías hasta lunes, martes o miércoles para pagar la mitad o saldrías igual el fin de semana? Porque esta es como la controversia que está generando este esquema. Sí, yo creo que para venir a este lugar vino bien a haber venido con descuento, porque si no está alrededor de unas 20 libras, que es un poco mucho. Y aprovechar este descuento salió 5 libras. ¿Y lo has aprovechado el descuento y lo vas a ir aprovechando la semana que viene? Sí, me gustaría venir también y aprovechar lunes o martes o miércoles estos descuentos. Ayer fui también a comer, que aproveché, y una pizza por 3 libras. Bien, bien, bien. Y se viene el mexicano. Se viene el mexicano. Íbamos a ir al mexicano, pero pasamos por acá, por el rodicio, y bueno, y Andrés se tentó y vinimos acá. Bueno, y Andrés, ¿bien la comida todo? Como tú decías, cuando uno paga tan poco sabe mejor la comida. y vas a seguir aprovechando el descuento, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, te siguen traciendo comida. Bueno, gente, seguiremos comiendo y muy bueno el descuento, pero bueno, la comida nos llama. Y para cerrar el día nos vinimos a pedir un helado, que normalmente saldría 5, nos salió 2.50. Para el postre, miren, Meli, ahí viene súper contenta con un heladito también. ¿Qué te salió? ¿Cuánto, Meli? 3.20. 3.20, debería haber salido casi 7. Así que, acá cerramos el video, gente, lo vamos a disfrutar. Un descuento, un programa del que hemos sacado bastante provecho, que tiene esta controversia a través de que la gente no sabe los fines de semana, pero sin duda a alguien como yo por lo menos le ha afectado de manera positiva, porque le permite salir a comer con un descuento. Me anima a salir a comer, pero bueno, cada uno con su versión. Espero que ayude, espero que sea bueno. Veremos las repercusiones en algunas semanas, meses o años económicamente hablando, pero por ahora se lo disfruto. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal si les gustó, denle like, comenten, compartan y será. Hasta la próxima.